que tal amigos de pausa de los dos minutos pues como les prometimos miren nada más lo que nos vamos a encontrando atrás de nosotros como pueden ver hay las maquinitas para que ustedes aquí dentro del centro de prensa pues le ponga precio a los viáticos este arón este entonces no sé cuánto cuánto le vamos a poner del porcentaje de viáticos que tenemos claro pues es mucho lo que nos da aquí lo olvídate no podemos gastar a lo mejor unos 100 mil dólares ahorita no claro mira nada más ahí picándole de las maquinitas que le ponemos los 100 mil dólares en cuanto en cuantas tiradas para que nos alcance para unas este pues no sé unas 20 tiradas para que sea rápido no este riesgo alto pero también ganancia alta así es dani nos miren allá al fondo se ve tú o lo que es el cómo se puede decir el módulo se puede decir es el de allá al final el azul se ve y un y aquí en este en este que es es draft kings que es este verde que ven a nuestras espaldas es el de draft kings que es uno de los principales patrocinadores de la liga pero bueno vamos a seguir nuestro recorrido aquí y nos vamos a nosotros nos vamos a parar un momentito para que no me digas no me digas donde dani no quería lo que lo que llevara rastras a daniel velasco porque es que el señor o sea nos están dando comida aquí es bueno ya ahorita ya no porque ya no se le acabó pero este sí aquí nos van dando alito este pues qué mejor manera de acompañar un super bowl que con y bueno en este caso con las salitas de nuestros amigos de wingman y de bounty wings que pues bueno aquí nos nos hacen muy amablemente el favor de alimentar a la gente que estamos aquí en el en el centro de prensa pero bueno vamos a seguir hoy hay una dinámica mira aquí agarras baloncitos esos baloncitos que ven ahí los agarras y los hechas a saber si si tienes mejor tino que mahomes ahí está donde le puedes ir ahí te puedes ganar a lo mejor algún premio no sé la verdad cómo sea la dinámica pero aquí hay baloncitos donde puedes pregúntale daniel muchachos y si es así excuse me man buddy how loves the dynamic works get how competitive come in yes 30 seconds ok shoot as many fútbols or paper towels into the stories of years alright ok este dice nuestro amigo que tenemos 30 segundos para introducir tantos baloncitos allí en esos hoyos o estos rollos de servilleta para ver si tenemos una velocidad de este y puntería digna de un jugador de super bowl amigos ok perfecto perfecto ok este bueno todavía no podemos todavía no podemos porque van en unos momentos más vendrán algunos jugadores a intentarlo pero bueno nosotros vamos a seguir con el recorrido amigos aquí nos dieron aquí los buenos amigos de wingman las cajas con pollo la verdad como con salsa búfalo muy rico y el danny quedó impresionado aquí lo tuve que no tuve que llevar a la niña porque no quería salir de aquí pero mira mira nada más quién está aquí a un lado de nosotros nosotros ya ya nos quitaron del aire pero aquí atrás de nosotros está este pues una promoción anuncios y también hay una camarita en la cual está por aquí aparece en esta pantalla pero creo que ahorita ya apañamos cámara y por eso lo quitaron entonces este pues bueno vamos a seguir con él con el recorrido amigos porque cuidado cuidado no le vayamos a pegar a nadie aquí está lo del draft que viene precisamente ahora el mes de abril del 25 al 27 allá están promocionando precisamente dan y justamente que se vea y que nuestros amigos de pausa vean lo que lo que es ahí detroit y son de clock ahí es donde ya detroit supuestamente pues está en el reloj de espera para poder escoger a su jugador no entonces aquí vamos a dar una vueltecita para que vean cuidado cuidado amigos y aquí está mira aquí está ya completo el módulo de lo que es el draft simbolizando el draft yes hello so what's um i mean detroit's gonna be holding the next draft but what can you tell us about it right now what's the purpose of the stand right here sure yeah it's it's only 78 days away until the nfl draft will be in detroit so we're very excited so we want to tell the story to this assembly of media the great uh news about what we're planning um and really how it represents uh resurgence for our city and of course the fact that the lions had such a great season makes it even more special that we're hosting the draft oh definitely well uh actually vamos a mostrarle aquí una pequeña sorpresa a nuestro amigo look at that and and we've got michigan uh won a national championship this year so a lot of good things happening from a football perspective in our state and in our city and we're excited to share that with everybody yeah definitely definitely pues ya nos está comentando que bueno estamos a 70 días del del draft y que evidentemente está estamos muy emocionados porque pues estamos a nada ya de que venga esto y hay que enseñarle todo lo que tiene que ofrecer el estado evidentemente los lions este la universidad michigan todo todo no un paquete completo de campeonato por llamarlo de alguna manera thank you men thank you very much y pues bueno la otra cosa que les estábamos comentando y prometiendo y donde viene emocionado nada más cómo se transforma la cara de aaron al ver aquí lo que ofrece este el estado de luisiana con que será sede del futuro super bowl en el próximo año 2025 vean nada más la decoración primero está representando al símbolo de la música y de de nuevo orleans la verdad muy 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 padre como lo decoraron acá está donde el buen danny ahora nada más me echan la culpa a mí pero no aaron también le entró aaron también le entró que no que no les vengan con cuentos allá están arriba al símbolo de la langosta y arriba muy bien decorado la verdad sí sí me llamó mucha atención ahí mandamos algunas fotografías y para que se les antoje por supuesto pero bueno este esto entre otras cosas seguimos seguimos por acá y está todo lo que representa a luisiana ahora que muy 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 padre la decoración que se aventaron que qué significa esto que nos están invitando precisamente al próximo super bowl al super bowl número 59 en el 2025 que va a ser precisamente en nueva orleans señores entonces desde ahorita ya están promocionando lo que es el super bowl que viene no dani así es y bueno esperemos que nosotros podamos estar presentes el próximo año también en nueva orleans y bueno pues por lo pronto espero que también les haya gustado este pequeño recorrido que les acabamos de dar porque definitivamente hay sorpresas por todos lados aquí en este centro de medios así es nos despedimos entonces de una transmisión más de pausa pausa de los dos minutos desde aquí desde el centro de convenciones en el mandalay aquí en la que es la sala de prensa internacional y local nos vemos amigos ¡Gracias!